Para Erika Laona y Erika Damaris Ay quisiera estar junto a ti Ay quisiera estar junto a ti Para besar esos labios frescos Mujer para decirte a ti Que desde que nací te pertenezco Mujer para decirte a ti Que desde que nací te pertenezco Mujer para decirte a ti Que desde que nací te pertenezco Mujer para decirte a ti Todavía tengo presente Todavía tengo presente Cuando te declaré mi amor Y juramos hasta la muerte Nunca separarnos tú y yo Y juramos hasta la muerte Nunca separarnos tú y yo Y juramos hasta la muerte Nunca separarnos tú y yo Para mí fue una pesadilla Para mí fue una pesadilla Si tu amor del mío se olvidó Y dejaste mi alma herida Y envuelta en el fando quedó Y dejaste mi alma herida Y dejaste mi alma herida Y envuelta en el fando quedó Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.